¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Únete a la familia Kids Heart! ¡Hey Kía! ¡Ese mono que está ahí trató de imitarme! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¿De verdad? ¡Kía! ¿Por qué te ríes? Espera, te diré por qué los monos hacen eso. El mono y el vendedor de gorras. Una vez, un vendedor de gorras estaba vendiendo en el mercado de la aldea. ¡Gorras, gorras, gorras! ¡Gorras en cinco rupias! ¡Gorras en diez rupias! ¡Gorras, gorras! Estaba atravesando un bosque. Tenía una cesta de gorras rojas sobre su cabeza. Se cansó por el calor del sol. Y pensó en descansar bajo un árbol por un rato. Puso su cesta en el suelo. ¡Ah! Estoy tan cansado. Tomaré una pequeña siesta. ¡Había monos en ese árbol! ¡Bajaron! Y una por una, tomaron todas las gorras de la cesta del vendedor. Luego, subieron al árbol. Cuando el vendedor se despertó, se asombró al ver su cesta vacía. Buscó sus gorras por todos lados. Para su sorpresa, vio a los monos con las gorras puestas. Se dio cuenta de que los monos lo estaban imitando. Así, lanzó su gorra hacia el suelo y los monos hicieron lo mismo. El vendedor tomó todas las gorras y las puso de nuevo en la cesta. Y se fue muy feliz. Así, Tofu, debemos resolver con inteligencia esas situaciones. Porque la sabiduría ayuda en momentos difíciles. Entiendo. Para tus rimas y cuentos favoritos y más, únete a la familia Kids Hub. ¡Suscríbete aquí!